Música Como cada verano, el Departamento de Eventos, Deportes y Recreación de las Condes ha organizado diversos talleres para aquellas personas que, durante enero, se encontrarán en Santiago. Habrá talleres para todos los gustos y edades. Los niños de entre 6 a 15 años podrán participar en la Escuela de Fútbol en el Estadio Municipal y el Estadio Patricia. También para los más pequeños estarán disponibles las plazas entretenidas, donde podrán jugar, realizar actividades deportivas y manuales. Por último, para los adultos existirá la opción de gimnasia entretenida, pilates y zumba. Las inscripciones ya están abiertas. Solo debe contar con su tarjeta vecino vigente y dirigirse al Estadio Municipal, ubicado en Avenida Poljarrisur 701, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!